La vida Ya, ya, ya mi manera que viva mi vida, ay como yo quiera Y si yo la quiero no le importa a nadie porque en el amor nadie puede mandarte Nadie puede mandarte El corazón se me acelera, ay cuando la veo y mis labios secos tiemblan de deseo De besar su boca y tocar su pelo, su cuerpo moreno y es que yo la quiero Y es que yo la quiero Ay mira tu luna, si ella habla contigo Dile que la quiero, sin ella no vivo Ay mira tu luna, que sueño con ella Quererte en silencio, pa' mí es una condena La gente ya ni me comentan que no me conviene Trate de olvidarla, busque otras mujeres Que se abra la gente de mi amor por ella Que vivan su vida y callen que esa lengua De hablar vida ajena Ay mira tu luna, si ella habla contigo Dile que la quiero, sin ella no vivo Ay mira tu luna, ay mira tu luna, si ella habla contigo Dile que la quiero, sin ella no vivo Ay mira tu luna, que sueño con ella Quererte en silencio, pa' mí es una condena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video